Tiene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores, falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué, no los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Música De cuántas cosas se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne la salvación Música 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 Yo he de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi rey. Yo he de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. Música En medio del dolor siento el amor de Cristo. Que me hace amarle más y más. Música Es una bendición llevar la cruz de Cristo. Música Es una gloria de mi vivir. Música 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 Una corona está allá en el cielo. Música 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 Y él muy triste preguntaba, y los nueve dónde están, que no son diez que yo he sanado. Y los nueve dónde están, porque tú solo has regresado. Y los nueve dónde están. Aunque falle una vez más, él me da tranquilidad, de su seguridad y de su perdón. Y aunque camine en la oscuridad, será mi luz en mi caminar, y me mostrarás la senda de su amor. Y cuando sienta desmayar, en sus brazos me cargará, me limpiará mis lágrimas. Y luego me dirá, ya no llores por favor, el pasado se olvidó. Y cuando débil te sientas, allí estarán las fuerzas para ti. Música Vengo a humillarme hoy, perdóname otra vez. Toma mi corazón, y haz lo que tienes que hacer. Límpiame el corazón, hazme brillante como el sol. Para hacer luz al mundo esclavo, y ayudar a la humanidad. Cuando siento desmayar, en sus brazos me cargará. Me limpiará mis lágrimas, y luego me dirá. Ya no llores por favor, el pasado se olvidó. Y cuando débil te sientas, allí estarán las fuerzas. Para ti, oh para ti, sí para ti. Y luego me dirás, ya no llores por favor, el pasado se olvidó. Y cuando débil te sientas, allí estarán las fuerzas. Para ti, oh para ti, sí para ti. Allí estarán las fuerzas. Para ti. Música Que bonito es conocer a Cristo, que bonito es sentirlo en el alma. Música Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué alegría siento yo en el alma. Nadie en este mundo, logrará quitarla. Música No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. Música Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. La venida de Cristo a este mundo, ya está cerca, mas yo no sé cuándo. Música Una cosa si puedo decirles, que soy listo y le estoy esperando, hay de aquellos que a Cristo no acepten. Música El final de este mundo, se le está llegando. Música 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 No soy pobre porque tengo a Cristo, mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Música 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 El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está. Música 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 Al cielo vuelven todos los santos, los que sufrieron por el Señor, al cielo vuelen todos mis cantos, los que dedico a mi salvador. Música 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 Ríndete a Cristo, Él quiere en tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere en tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere en tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Ríndete a Cristo, Él quiere en tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Ríndete a Cristo, Él quiere en tu alma, y tendrás parte en tu alma, y tendrás parte en tu alma, y tendrás parte en tu alma. Ríndete a Cristo, Él quiere en tu alma, y tendrás parte en tu alma, y tendrás parte en tu alma. Ríndete a Cristo, Él quiere en tu alma, y tendrás parte en tu alma. Ríndete a Cristo, Él quiere en tu alma, y tendrás parte en tu alma, y tendrás parte en tu alma, y tendrás parte en tu alma. Ríndete a Cristo, Él quiere en tu alma, y tendrás parte 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 en tu alma. Pero recuerda, prosigue a la meta, tú lo lograrás, tú lo lograrás, tú ya lo verás. Si tú supieras lo bonito que es vivir, la vida alegre acompañado de Jesús, ¿comprenderías que no puedes ser feliz, que te hace falta de su gracia y de su luz? ¿Por qué no intentas tener la oportunidad de que sea el dueño de todo tu corazón? ¿Por qué no vienes si le cuentas la verdad y arrepentido te conviertes a mi Dios? ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón La dadiva de Dios es alegría y el don de un apacible corazón Su gracia hermosa en la alma mía, sus labios me convencen de su amor Al triste corazón le da reposo, cual dulce es la palabra del Señor Ewa es mi ayudador y es mi socorro, mi escudo roca y mi libertador ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón Esas nubes falladas que cruzan lentamente el azul de los cielos Ese viento que pasa llevándose el aroma de las flores y el muerto La fuente cristalina que baja recorriendo las veredas y pueblos Todo esto hablan los hombres aún con su silencio La gran naturaleza con sus murmullos tiernos Anuncian el regreso del rey del universo Crujen las dinastías, se tambalean los reinos La tierra sin balance tiembla cada momento Es que Cristo regresa a levantar su pueblo Las aves con sus trinos brindan sus alabanzas En forma de conciertos El día su sol radiante La tempestad, la lluvia, relámpagos y truenos La noche con su luna, sus lindas madrugadas Y radiantes luceras y radiantes luceros Todo esto hablan los hombres aún con su silencio La gran naturaleza con sus murmullos tiernos Anuncian el regreso del rey del universo Crujen las dinastías, se tambalean los reinos La tierra sin balance, se tambalean los reinos Es que Cristo regresa a levantar su pueblo Crujen las dinastías, se tambalean los reinos La tierra sin balance, se tambalean los reinos La tierra sin balance, se tambalean los reinos La tierra sin balance, se tambalean los reinos Tiembla cada momento Es que Cristo regresa a levantar su pueblo Música Fue una desgracia y un dolor vivir afuera Donde la paz del Señor nunca encontré Hacia el abismo del pecado caminaba Porque el Señor no quería conocer Hasta que un día inolvidable me di cuenta Que ante el Señor me tenía que presentar En aquel día cuando yo resucitara Ante el gran juez cuentas yo tendría que dar No me avergüenzo de decir lo que yo era Porque ahora sé que allá en el cielo se me espera Una corona incorruptible y muchas perlas Calles de oro y también mar de cristal Música Fue una desgracia y un dolor vivir afuera Donde la paz del Señor nunca encontré Hacia el abismo del pecado caminaba Hacia el abismo del pecado caminaba Porque el Señor no quería conocer No me avergüenzo de decir lo que yo era Porque ahora sé que allá en el cielo se me espera Una corona incorruptible y muchas perlas Calles de oro y también mar de cristal No me avergüenzo de decir lo que yo era Mi consuelo, mi refugio, está solo en ti, Señor, mi anhelo, mi esperanza eres tú. Pienso en ti cada instante y me llenas de amor y ternura, ¿cómo puedo apartarme de ti, de tu presencia? Cuando elevo mis clamores al cielo, siento un quebranto en todo mi ser. Hija mía, no te rindas ni desmayes, soy tu Dios quien te ama y te cuida, pues yo morí por ti en aquella cruz para darte vida. Música Y postrada con lágrimas en mis ojos, hoy te entrego a ti todo mi corazón. No soy nada, si tú no estás conmigo, saciame oh Dios de tu dulce amor. Y ahora quiero estar solo contigo, allí en tu presencia, en tu presencia. Música En el mundo la iglesia es peregrina, adelante espera su hogar. Música A gozar de las bellas mansiones, junto al río cristalino más allá. Música Nos veremos, nos veremos, nos veremos en la gloria, junto al río cristalino más allá. Música En este mundo no hay cosa permanente, porque todo tendrá que terminarse. Música Los cristianos, nos veremos, nos veremos en la gloria, nos veremos en la tierra más allá. Música Nos veremos, nos veremos en la gloria, junto al río cristalino más allá. Música Música Este mundo pronto lo pasaremos, se acabarán las penas y el dolor. Música Música Y esperamos la gloriosa mañana, cuando todos nos hemos de reunir. Música 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 Señor, toma mi ser y haz volada en mi corazón, si está quebrantado, quebrántalo más, que no hay tiempo perdido al estar junto a ti. Señor, toma mi vida y renueva por dentro lo que hay dentro de mí, es preciso sentir tu gloria y tu paz y entrar al santuario y lo arte con toda mi alma. Señor, toma mi ser y haz volada en mi corazón, si está quebrantado, quebrantalo más, quebrantalo más, quebrantalo más, quebrantalo más. Para ofrecerte mi canción, mi canción del corazón, cuando estoy en comunión contigo. Y me siento tan cerca de ti, que hasta siento que puedo estrecharte y te puedo decir lo que siento yo en mi ser. Porque tú eres mi amigo, mi amigo del alma, mi amigo sincero. Señor, toma mi ser y haz volada en mi corazón, si está quebrantado, quebrantalo más, que no hay tiempo perdido al estar junto a ti. Señor, toma mi ser y haz volada en mi corazón, si está quebrantalo más, quebrantalo más, quebrantalo más, quebrantalo más, quebrantalo más, quebrantalo más, quebrantalo más. Con toda mi corazón, con toda mi corazón, con toda mi corazón. Con toda mi corazón, con toda mi corazón, si está quebrantalo más, quebrantalo más, quebrantalo más, quebrantalo más. Mi Dios, ante tu altar yo lloro, ante tu altar imploro, por tu ayuda, Señor. Amor divino, necesito que venga y calme el grito que da mi corazón. No puedo quitarme yo la carga, que toda mi alma embarga, de angustia y gran pesar. Mis faltas son muchas, Cristo Santo, por eso pido en llanto, ayúdame, Señor. Mi Dios, te necesito tanto, renueva tú mi corazón. Solo tú, me harás vencer las pruebas, solo en ti, seré yo vencedor. Música Maestro, enséñame tu senda, permíteme que haga tu santa voluntad. Tu gracia, Espíritu bendito, es lo que necesito, atiéndeme, Señor. Mi Dios, te necesito tanto. Renueva tú mi corazón, solo tú, me harás vencer las pruebas. Solo en ti, seré yo vencedor. Mi Dios, te necesito tanto. Mi Dios, te necesito tanto. Mi Dios, te necesito tanto, soy mi CEO. te vä las pruebas, solo en ti seré yo vencedor. Amor No se puede servir a dos señores Dijo un día el divino Salvador No es posible ser fiel a dos amores Y servirle con el alma rendida y humillada Con fe y grande amor Un señor es Satán el mentiroso El que engaña a la gente sin cesar Que te ofrece riquezas temporales Que anda como un león rugiente Y buscando entre las gentes a quien atacar Yo por eso he creído en Jesucristo He entregado mi alma y mi corazón Sin reservas yo le doy mi amor entero Y aunque el diablo se enoje Yo le sirvo a Dios Pero el otro Señor es diferente Jesucristo a quien amo de verdad Que te ofrece vida eterna para siempre Sus riquezas son celestiales Y su amor incomparable por la eternidad Yo he creído totalmente en Jesucristo Porque Cristo es el Dios de Satanás El día cuando lo tentaba en el desierto Le ordenó que se alejara Y le dice al Señor tu Dios Jamás tentarás Yo por eso he creído en Jesucristo He entregado mi alma y mi corazón Sin reservas yo le doy mi amor entero Y aunque el diablo se enoje Yo le sirvo a Dios Yo le sirvo a Dios Yo y mi casa serviremos al Señor Mi casa tiene fundamentos de amor Aquí se escucha alabanzas y se adora al Señor Aquí no entra lo que no le agrada a Dios Porque Él cuida mi entrada y mi salida Porque Él tiene el control de mi familia He decidido con amor y compasión Que yo y mi casa serviremos al Señor Es territorio de Dios Mi casa es territorio de Dios Y el mal no entrará Es territorio de Dios Hay ángeles que acampan Porque el Señor tiene las llaves de mi casa Y aunque ruge el enemigo Y nos quiera destruir No podrán dañarnos Porque mi Dios Pelea aquí Hoy los tiempos están ya muy complicados Se ha perdido la esperanza y el amor Hoy las familias se destruyen y se apartan Lloran los hijos y en los padres no hay perdón Deja que Dios cuide tu entrada y salida Deja que Dios tome el control de tu familia Y hoy proclama con firme decisión Que yo y mi casa serviremos al Señor Es territorio de Dios Mi casa es territorio de Dios Y el mal no entrará Es territorio de Dios Hay ángeles que acampan Porque el Señor tiene las llaves de mi casa Y aunque ruge el enemigo Y nos quiera destruir No podrán dañarnos Porque mi Dios Pelea aquí Mensaqueros Sois del Señor En busca de la miel Que está madura Pues los campos blancos ya están Ya es tiempo de cegar El verano se acercó No te detengas Predica con tesor Fecunda es la verdad Que está en Jesús No te detengas Hermano Tú ya ves La gran necesidad En que se encuentra el mundo No te detengas No te detengas No te detengas Hermano Tú ya ves La gran necesidad Que aumenta cada día Sufrirás Sembrando la semilla Y regándola Y regándola Con lágrimas Las espinas No desmayes No desmayes Todo tendrá Recompensa Cuando Cristo Te corona En aquel día Almas tristes Os quieren recibir Ansiosas de escuchar Las buenas nuevas Pues consuelo A sus almas dará La carga quitará Del lazo del pecado Hay momentos Hay momentos Que quisieras Tú dejar El cargo Que el Señor Ha puesto en ti No te detengas Hermano Tú ya ves La gran necesidad En que se encuentra El mundo No te detengas Hermano Tú ya ves La gran necesidad Que aumenta Cada día Sufrirás Sembrando La semilla Y regándola Con lágrimas De tus ojos Ten paciencia Que así Sufrieron Todos Los que fueron Antes Que vosotros Que trajeron La palabra Que redime Y que cambia En rosas Las espinas No desmayes Todo tendrá Recompensa Cuando Cristo Te corona En aquel día Hoy vengo a visitar Hoy vengo a visitar Felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a visitar 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 En regalos de bendición. Felicidades, hoy te deseamos, felicidades de corazón. Por esa dicha que hoy te brinda, adiós mil gracias por tanto amor. Hoy vengo a felicitarte, porque hoy es tu cumpleaños. Vengo a desiarte, vengo a desiarte lo mejor. A verte también vinieron tus padres y tus hermanos. En regalos, traen regalos, traen regalos de bendición. Felicidades, hoy te deseamos, felicidades de corazón. Por esa dicha que hoy te brinda, adiós mil gracias por tanto amor. Felicidades, hoy te deseamos, felicidades de corazón. Por esa dicha que hoy te brinda, adiós mil gracias por tanto amor. Felicidades, hoy te deseamos, felicidades de corazón. Porque el Señor así lo ordenó, veo salmientos, también veo las humas. Tengo esperanza que también las comeré. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Vamos saliendo de las calles de Egipto. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Trabajaré con seguridad en mi carrera le veré. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Trabajaré con seguridad en 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 mi carrera le veré. Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo nada más ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde quieres que tú vayas? Todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo nada más No pienses escapar de la ira del Señor Profecias se están cumpliendo, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno así será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo nada más Eres polvo nada más Eres polvo nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más No tienes, nada es tuyo, eres polvo nada más No encuentro razón por dejarte a ti Mi vida, Señor, depende de ti Aunque te he fallado, tú me has perdonado Tus manos me extiendes, hoy vengo ante ti No quiero regresar de donde vine El mundo nada bueno me ha dejado Recuerdos de momentos angustiados Prefiero encontrarme entre tus brazos Perdóname, Señor, perdóname, Señor, si te he fallado No quise yo herir tus sentimientos Comprendo que a tu lado estoy segura No quiero de tus manos separarme Cerca de ti Yo quiero estar Venga lo que venga En tu mano quiero estar Oh, pase lo que pase Contigo quiero andar Perdóname, Señor, si te he fallado No fue mi intención de ti alejarme Comprendo que a tu lado estoy segura No quiero de tus manos separarme Cerca de ti Yo quiero estar Venga lo que venga En tu mano quiero estar En tu mano quiero estar En tu mano quiero estar Cerca de ti Yo quiero estar Pase lo que pase En tu mano quiero estar En tu mano quiero estar Oh, pase lo que pase Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar ¿Con qué pagaremos? El inmenso amor que diste tu vida por mi pecado. Señor Jesucristo, comporta mi alma Y haz que yo pueda vencer a este mundo y servirte mejor. No tengo que darte por haberme amado tanto. Recibe ese canto mezclado con llanto de mi corazón. No tengo que darte por haberme amado tanto. Mis ojos con llanto identificaré. Y alzando mis ojos veré las estrellas. Y sé que tras de ellas, cual Padre amoroso, tú venas por mí. No tengo que darte por haberme amado tanto. Recibe ese canto mezclado con llanto de mi corazón. No tengo que darte por haberme amado tanto. No tengo que darte por haberme amado tanto. Caminando solo y triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad y angustia de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pedía Señor yo te ruego que entres a mi vida Y que seas el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no soy el mismo que antes yo fingía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio mis tinieblas a la luz del día Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pedía Señor yo te ruego que entres a mi vida Y que seas el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no soy el mismo que antes yo fingía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio mis tinieblas a la luz del día Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pedía Ante el Dios eterno con pasión pedía Señor yo te ruego que entres a mi vida Y que seas el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no soy el mismo que antes yo fingía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio mis tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no soy el mismo que antes yo fingía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio mis tinieblas a la luz del día